... Si tenéis la mejor estación ahora mismo del Pirineo, probablemente... Hombre, yo nunca digo que sea la mejor, porque hay estaciones muy bonitas. Lo que sí que es verdad es que es una de las mejores. Y la verdad es que además, ahora con todo esto de la conexión de estaciones que se está hablando y todo eso, Astum está en medio del dominio esquiable o del futuro dominio esquiable más grande. Con lo cual, con nosotros tienen que contar. Me van a perdonar el escarrillo cuando he dicho lo de que la mejor estación. Yo digo la mejor estación porque en este momento es en la que estoy con un día... Y esto lo ofrece Astum. Astum con un nivel de, ahora mismo, de servicio, de pistas increíble. Andrés Pita es el director comercial de la estación. Probablemente la persona más experta a la hora de vender la estación, y al que más le toca trabajarla... Eso sí. ¿A qué sí, Andrés? Estos días es muy fácil, ¿eh? Estos días vender la estación se vende sola. Sí. Lo que pasa es que para que esté así con tres metros y medio de nieve... Tenemos que venir vosotros. Tenemos que venir vosotros. Pues venir antes también, porque este solo necesitábamos a principio de temporada. Oye, pues todos llegaron a acuerdo. Todos llegaron a acuerdo. El 1 de diciembre estéis invitados del año que viene. Bueno, este año. Andrés, ha cambiado mucho Astum y para mejor, además. Pues sí, hombre. En los últimos años se han invertido más de 12 millones de euros. Eso se ha notado mucho. No solo en las instalaciones de remonte, porque al fin y al cabo tampoco hemos tenido aquí nunca grandes problemas de colas. Sí que es verdad que con la puesta en marcha de la teresía de sembrales de truchas, pues prácticamente esto que es como una especie de cono, la verdad es que subiendo por la raca y subiendo por truchas con dos desembragables, la verdad es que el flujo de esquiadores es... De hecho, el día que nosotros tenemos el parking lleno hasta atrás, está calculado que nos cabrían casi el doble de esquiadores. Desgraciadamente para nosotros no tenemos más parking, pues bueno, pero afortunadamente para los que vienen, aunque sea un día pues como hoy, o el puente o la Semana Santa, pues no se encuentran con las significativas. Astum lo ha hecho bien. Sabía dónde tenía sus carencias, ha sabido dónde tenían sus límites. Yo me imagino que eso es un éxito. A ver, eso es un éxito porque además muchas veces los que estamos en las estaciones de esquí solo vemos nuestro mundo y vemos la misma cosa 27 veces y al final la dejas de ver. Te viene gente de fuera y te dice, oye, pues y esto por qué no, hay que estar abierto, hay que saber dónde se invierte. Poner Ramontes es lo más fácil del mundo, cuando se tiene dinero es lo más fácil del mundo. Pero bueno, también es verdad que las estaciones de esquí llevan muchos años funcionando y se han ido haciendo las cosas muy poco a poco. Entonces los criterios de hace 30 años no son los de ahora, los de hace años y con el tema de la unión de estaciones nos pusimos en manos de una empresa, una consultora canadiense, la número uno en el mundo, esto que se llama EcoSign, hicimos un mountain plan y un plan urbanístico, porque claro, no podemos desarrollar lo que es la urbanización y todos los servicios de espaldas a la montaña ni al revés. Aquí hay un plan urbanístico por hacer, va a quedar muy bien, va a ser una urbanización preciosa y entonces hay que conjugarlo todo, el flujo de esquiadores, la capacidad de transporte, los esquiadores por hectárea, parkings, todo tiene que estar conectado y sobre todo porque ahora se llevan, en estas épocas ya, que no te quites, que no toques el coche y que no te quites los esquís, eso es fundamental y en Astún eso, pues gracias a Dios lo podemos dar. Es muy importante la presquí, tú lo has dicho, o sea, dar ese servicio al esquiador. Astún tiene el privilegio de ser una de las estaciones prácticamente de los Alpes, de esas que te quitan los esquís y te vas directo a la vida. Todo a pie de pistas, sí. Exactamente, ¿no? Y los servicios que estáis haciendo y creando en pistas, ¿dónde está el límite de Astún en esos servicios? ¿O hacia dónde pretendéis ir? A ver, nuestro límite con el tema, sobre todo de la restauración, es desmitificar toda esta imagen que tiene el cliente desde muchos años, ¿no? De venir a una estación de esquí y no darle tanta importancia a la comida porque además los establecimientos que había no se prestaban a ello. Es típico, ¿no? Es que mal el bocadillo, rápido, mal, caro, eso tiene que acabar, pero como ha acabado en las ciudades. Ahora mismo la gente no se conforma con nada, quiere lo mejor y aquí encima con un entorno maravilloso todo va a lucir mucho más. Nos hemos esforzado mucho en eso, en que los servicios sean de primera calidad sin que además los precios tengan que ser estratosféricos porque tiene que haber oferta para todos, ¿no? El Reable Lunes lo hemos montado con dos ambientes para que hubiera un público para un sitio público para otro, en el mismo entorno, pero con distintos productos, porque hay veces que te apetece un bocadillo y hay veces que te apetece un teriyaki con una copa de champán, pues hay que poder ofrecerse a la gente. Yo diría que Aestún está en una posición ahora privilegiada en el mapa español y europeo y con ese privilegio me refiero a que con poco se puede llegar a mucho. Hay pocos territorios en España que puedan estar donde estamos nosotros y soñar lo que soñamos nosotros, que es estar en el centro del dominio, es que hable más grande de España y uno de los más grandes de Europa. Eso es lo que tiene Aestún, ese es el potencial. Si además a eso lo unimos a una urbanización por hacer, con todos los criterios urbanísticos modernos y todas las comodidades y todo el aprendizaje de otras urbanizaciones, pues la verdad es que es un cóctel muy bueno, es una suma de cosas y además Gastún, aparte de estar en medio, que eso no tenemos ni la culpa ni nada, pues esto es la suerte. Vais a ser como antes me ha dicho alguien, no voy a decir quién, el reducto galo. Los irreductibles galos, eso nos llaman. Vais a ser como la aldea de Asterix. Eso nos llaman, pero será una aldea muy chula y muy bonita y todo el mundo querrá venir a verla. Andrés, quiero darte las gracias, sé que andas hoy súper pillado de tiempo, te hemos pillado antes de lo que debíamos, porque también nosotros andamos, como suele decir, a calzón quitado. Me gustaría que como director comercial de Aestún, invitases a nuestros espectadores a disfrutar de días como el de hoy y días que aunque no sean como el de hoy, son para disfrutar en Aestún. A ver, yo les invito, claro que les invito, como no les voy a invitar, es mi trabajo y además en días como hoy es que ni me cuesta, porque la verdad es que de estar en el jardín de tu casa, creciéndote la panza, tomándote una cerveza, a estar aquí haciendo deporte con la nieve, con el sol, con lo bueno de la temporada, que es que lo bueno de la temporada para mí personalmente empieza ahora. Sí, sí, sí. Te garantizas el buen tiempo, tres metros y metro de nieve, ¿qué más quieren? Hay que venir. A la temporada que viene, que el día uno creo que vamos a estar aquí, el día uno de enero. Estáis absolutamente invitados, pero yo quiero también el sol este, ¿eh? Eso va con nosotros, es que... Sol y nieve, porque... Oye, vamos a ver, no pasa nada. No hemos hablado de una infraestructura muy importante que es la de los cañones de nieve. Sí, sí. Y de eso Aestún está muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, luego ya esa responsabilidad... Bueno, la compartimos, la compartimos. Yo te traigo el sol, tú ponen la nieve. Lo que haga falta. Vale, así que lo he dicho. Andrés, muchas gracias, nos veremos muy prontito y sobre todo muchas gracias a Aestún y de aquí trasladárselos a Vicente por la atención que ha tenido y por aguantarnos y soportarnos. Pues gracias a vosotros por venir.